Buenas, bienvenidos a todos. Ya estamos, ya ha iniciado este nuevo webinar. Yo soy Julieta de Keep Coding. Estamos en este webinar que se llama ¿Cómo presupuestar presupuestos de apps? Voy a presentar Keep Coding primero. Me gustaría hacerles una introducción. Keep Coding es la primera aceleradora de desarrolladores de España. Realizamos bootcamps de desarrollo mobile, web, big data, machine learning y DevOps y programación desde cero. Pueden conocernos en nuestra página web que es KeepCoding.io. De igual manera la voy a ir dejando linkeada en el chat. Hoy estamos aquí para presentar el webinar ¿Cómo presupuestar un proyecto de app? Pero no voy a estar sola hoy. Estamos con la gente de Malt, que es sin duda la plataforma que conecta a los mejores freelance con las empresas, contando hoy en día con más de 16.000 freelancers dentro de la comunidad. En su representación está acompañándonos Luis Marlier, Community Developer Malt, quien es quien se dedica al desarrollo y acompañamiento de la comunidad freelance en España. Bienvenida Luis. Hola Julieta, muchas gracias. Bueno, encantada a todas que estaré hasta el final del webinar. Así que si tenéis cualquier pregunta acerca de cómo ser freelance o si ya sois y queréis tener más consejos, o bien al final del webinar podemos hablarlo o en otra ocasión. Os dejaré mi contacto directo. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, y también indispensable ya que es quien nos va a enseñar cómo hacer los presupuestos para apps. Gonzalo Fernández Picó, desarrollador de Android y web, con más de seis años en activo en la industria. Es un amante de la innovación y está enfocado al desarrollo de proyectos de orden social y en el área de salud. Bueno, bienvenido Gonzalo. Hola, gracias por la bienvenida Julieta. Bien. Ahora, sin mucha más dilación, Gonzalo y Luis van a estar en el chat. Gonzalo va a estar compartiendo este taller y lo que ha preparado nuestra PPT. Vamos a compartir pantalla. Entonces, cualquier duda los invito a dejarnos sus preguntas en el chat. Hay un apartado dentro de la aplicación que se llama Preguntas. Ahí los pueden ir dejando. Las podemos ir contestando en privado o si vemos que es alguna duda que puede servirnos a todos para aprender. La vamos a responder en público. Así que, bueno, si quieres empezar Gonzalo, yo y voy a tocar la pantalla y bueno, ya quedas. Muchas gracias. Pues vamos a compartir la presentación. Si alguno me podéis indicar por... Ya se está viendo la presentación y se ve también tu cámara. Genial. Pues sin más dilación, vamos a comenzar a... A comenzar la charla de este webinar que nos ha presentado Julieta, de cómo presupuestar un proyecto de app. Primero de todo, me gustaría agradecer a KeepCoding y a Matt el haberme podido dar la oportunidad de impartir este webinar y bueno, a todos y cada uno de vosotros que ahora mismo estáis conectados desde vuestra casa esperando que yo os cuente algo interesante. Vamos a dividir la charla en cinco partes que podéis ver en este menú. La primera de todas va a ser una presentación sobre mí para que me pongáis un poco en el mapa. Seguidamente vamos a ver un poco las diferencias entre ser freelance y estar asalariado y trabajar por cuenta ajena. Y luego la fase 3 y la fase 4, que son las más interesantes, que son las referentes al propio presupuesto en sí, que sería estimar en tiempo y luego transformarlo en dinero. Al final de toda mi explicación, de toda mi exposición, espero que haya preguntas y yo las iré respondiendo. De todos modos, como han comentado Julieta y Luis, en cualquier momento podéis escribir en el chat de preguntas y bueno, pues en cuanto pueda yo las iré respondiendo y si no las iremos dejando para aquí. Bien, empezamos con la presentación. Bueno, este que veis aquí soy yo, aunque antes me hayáis visto con el pelo más largo, gafas y barba. Básicamente tengo dos ramas a las que me dedico. Estoy como desarrollador freelance, freelance en el mundo mobile, que es donde desarrollo principalmente mi labor. Actualmente estoy colaborando con GUM, que es una empresa de salud, de salud femenina, donde intentan conocer, hacer que las mujeres se conozcan mejor para quedarse embarazadas de manera más larga. Por otro lado, estoy intentando lanzar un proyecto de salud también, con el que ganamos el hackathon de salud, que es referente a mejorar la calidad de vida de los pacientes y cuidadores con dermatitis atropia, que es Abdermis y es otra parte del tiempo la dedico a intentar sacar este producto. Como os ha comentado Julieta, tengo más de seis años de experiencia en el mundo mobile, en diferentes puestos, ya sea en Scrum Master, líder técnico, también he sido mentor técnico, cosa que me ha gustado y bueno, pues también he gestionado alguna que otra aplicación móvil desde cero. Bueno, también he trabajado lo típico, solucionando errores y haciendo nuevas funcionalidades de aplicaciones ya existentes. Mi mayor experiencia la tengo en Android, también últimamente desarrollando en Kotlin, pero principalmente en Java. Igualmente algún proyecto he tenido que montar equipo y lo hemos llevado a cabo. También tengo experiencia en web, pero bueno, es de hace un tiempo. Bueno, pues vamos a empezar en esta sección, la primera sección. Gonzalo, perdona que te interrumpa, pero pienso que no se ve como que se avanzan las slides. Estás como todavía en la tercera y no podemos seguir. Sí. Bueno. Ahora. Ahora estamos todavía, bueno, estamos a freelance versus asalariado, ¿verdad? ¿Estamos? Sí, freelance versus asalariado. Perfecto. Pues en vez de tener la pantalla completa, la voy a dejar así, que así también se puede. Vale. Gracias, Luis. Vale. Pues como os iba contando, esta va a ser la primera sección de la charla de cómo presupuestar un proyecto de AdMovil. Vale. Freelance versus asalariado. Vale. Es que no pasa. Vale. Pues entonces la voy a dejar así, porque he intentado poner la pantalla completa, pero no funcionaba. En este caso, cuando vamos a ver las diferencias entre freelance y asalariado, o por qué trabajar de freelance por cuenta propia o trabajar por cuenta ajena, leí un artículo muy interesante de David Bonilla, que no sé si lo conocéis, pero si no lo conocéis, os recomiendo que os suscribáis a su newsletter, que tiene una newsletter semanal, en la que va hablando de diferentes cosas relacionadas con el mundo tecnológico. Entonces, hablaba, en una de ellas hablaba sobre el paso de cobrar como trabajador por cuenta ajena a facturar como trabajador por cuenta propia. Y os voy a leer lo que ponéis en negrita, que es, si pasamos de cobrar a facturar, para evitar sustos y sorpresas desagradables, deberíamos multiplicar nuestro salario al menos por uno por cuatro. Porque, bueno, al fin y al cabo, esto viene a decir que cuando tú estás trabajando para una empresa, tú recibes tu salario y te olvidas. Es decir, no sabes lo que la empresa está haciendo por ti, como el pago de impuestos, IVA, todos estos temas que pueden no resultarte interesantes. Pero una vez que tú pasas al otro lado y pasas a ser freelance, en ese caso, tú eres tu propio jefe, tú tienes tu propio negocio y debes tener en cuenta ese tipo de cosas. Es decir, que necesitas más dinero, este artículo lo que viene a decir es que necesitas más dinero del que tú realmente ganas cuando trabajas para otros. De todos modos, luego, no sé si yo por aquí o por otra vía, o lo pondré en Twitter, os compartiré las slides y va el link del archivo. Va el link del artículo, perdón. Por otro lado, también Pablo Martínez, que es un desarrollador de Android, dio una charla hablando sobre asalorariado, autónomo o empresario. Quería hacer un poco, lo que Pablo quería hacer era que diéramos un paso atrás y que viéramos un poco cómo, qué realmente, qué significa realmente ser cada cosa. Yo de esa charla he extraído este par de puntos que os pongo aquí para que os haga recapacitar. Él decía que cuando eres freelance, del 100% de tu facturación o del 100% de tu salario, de lo que tú te llevabas al banco, pues tenías el 66% de salario neto y pagabas 34% de impuestos. Sin embargo, si estabas trabajando para una empresa, ese salario neto era inferior. O sea que hay un 11% de 45% de impuestos que pagas con tu salario cuando eres asalariado a 34% de impuestos que pagas cuando eres freelance, que podría ser esa comodidad que tienes de no preocuparte de hacer las declaraciones trimestrales del IVA, del IRPF y de tener que estar al tanto de todas estas situaciones. Pero me pareció una charla muy interesante y también os dejo el link. Por último, esto era todo lo referente a freelance y asalariado. Ahora vamos a pasar a la primera sección de realmente llegar a poder presupuestar una aplicación móvil. En este caso sería estimación en tiempo. Como bien dice aquí LeBron James, todo es sobre el maldito tiempo. Entonces, al final, el tiempo es dinero y es algo que tenemos que tener también esa habilidad de cómo saber estimar para poder transformarlo en dinero. Bueno, voy a pasar a nombraros los aspectos que yo suelo tener en cuenta a la hora de estimar en tiempo. Primero de todo, cuando un cliente viene y te cuenta que quiere hacer algo, nosotros como perfiles técnicos que somos, supongo que seremos la gran mayoría de los que estamos aquí, debemos hacer una parte de asesoría. Esa asesoría es ayudar desde el punto de vista técnico a definir lo que realmente quiere hacer el cliente. Porque a veces os pueden venir clientes que sean más expertos en tecnología, que sean menos o que quieran enviar un cohete a la luna. Al final, nosotros como expertos, ya sea bien en web, bien en desarrollo de aplicaciones móviles o bien en backend, debemos bajar a la tierra todas estas propuestas que pueda tener el cliente. Porque al fin y al cabo, ayudándoles técnicamente y asesorándoles, es una buena manera de poder ganarte la confianza de este cliente. Y ganarse la confianza implica que ese cliente confía en ti y por lo tanto tienes más puntos para poder realizar ese proyecto. Y ya no solo por la confianza, sino porque si finalmente tú terminas haciendo este proyecto, pues no te puedes comprometer tampoco a hacer cosas que realmente son inviables desde el punto de vista técnico. Así que para mí esto es uno de los aspectos a tener en cuenta y de los más importantes. Y también de los primeros. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta a la hora de estimar en tiempo? Antes comentaba, que se me ha olvidado, que a la hora de ayudar técnicamente, también nosotros sabemos, basado en nuestra experiencia, cuánto nos puede llevar cada cosa. O sea que eso es estrictamente necesario para hacer esa estimación en tiempo en la que nos encontramos. Volviendo otra vez a la disponibilidad, bueno, a la hora de hacer esta estimación en tiempo, debemos tener en cuenta la disponibilidad. Porque no es lo mismo estar trabajando a full time en un proyecto que estar trabajando a media jornada, por ejemplo, o en un porcentaje de tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque el hacer esa transición entre los proyectos te puede llevar tiempo y te puede hacer que realmente esa estimación que tú has dado no sea válida. Y bueno, pues también tienes que tener en cuenta esa disponibilidad que tú tienes o la del equipo con el que trabajas. Realmente también es una manera de ganar confianza con el cliente. Porque yo creo que cuanto más claro y detallista se sean con los clientes, es más fácil poder llegar a trabajar con ellos y que las dos partes estén a gusto. Porque para mí, bueno, siempre que hago proyectos con clientes, intento que las dos partes, las dos patas, nos sintamos lo más cómodos posibles para trabajar a gusto. Bueno, voy a intentar poner la pantalla completa a ver si... No, no me deja. Vale. Vale, pues no me deja. Bueno, volviendo otra vez a qué aspectos hay que tener en cuenta después de la disponibilidad, vendríamos a tener un árbol de decisión, como es este, en el que nos va a... Una conversación con el cliente nos va a decir qué es realmente lo que quiere ser el cliente. ¿Vale? Pueden darse varias cosas. Pues, por ejemplo, con dos preguntas ya tenemos tres modelos de colaboración. La primera de todas es si ya tiene esa aplicación desarrollada. ¿Sí o no? Si no tiene esa aplicación desarrollada, entonces lo que pasa es que el cliente quiere un desarrollo de la app desde cero. He puesto también que puede ser una app o este árbol de decisiones es válido para cualquier otro proyecto. ¿Vale? Bueno, pues vamos a suponer que ese cliente tiene una app desarrollada, ¿vale? Entonces seguimos la conversación con él y qué es lo que él realmente quiere. ¿La quiere evolucionar o no la quiere evolucionar? Bueno, pues si este cliente no quiere evolucionar, significa que realmente nos quiere a nosotros para solucionar los errores que pueda tener esa aplicación. También que a la hora de hacer esa estimación de tiempo va a ser totalmente distinto que si tenemos que desarrollar una aplicación desde cero. Y por último, otra opción interesante puede ser que tenga la app desarrollada y que la quiera evolucionar. Entonces ahí el camino sería parecido al desarrollo del app desde cero, pero para desarrollar estas nuevas funcionalidades nosotros necesitaríamos también, por ejemplo, una de las cosas que hay que tener en cuenta en este punto para estimar en tiempo es poder ver el código. Porque dependiendo de la complejidad del código y de cómo estén hechas las cosas, puede ser más factible intentar convencer al cliente de que hay que hacer un desarrollo del app desde cero para que todo vaya mejor o el tiempo que tardemos en implementar esas nuevas funcionalidades puede ser más alto de lo esperado. ¿Vale? Entonces, seguidamente, ahora vamos a tener en cuenta otros aspectos para hacer una estimación en tiempo de aplicaciones móviles. En este caso, ya no somos tan específicos, vamos a ser más específicos de proyectos de app móviles y no tanto de proyectos web, backend u otro tipo de tecnologías, en los cuales ahí habrá que tener otros aspectos en cuenta, pero esto no lo vamos a tratar. Bueno, generalmente, la complejidad del desarrollo de aplicaciones móviles, en general, hablo en general, porque cada aplicación tiene su particularidad, suele ir asociado a las características propias de los móviles, es decir, que haya que usar los mapas, por ejemplo, que haya que usar la geolocalización, la cámara, porque, bueno, hay que tener acceso a estos elementos y el acceder a ellos y trabajar con ellos puede llevar algo más de complejidad y, por lo tanto, que tardemos algo más de tiempo. Indudablemente, un diseño con muchas animaciones también lo puede llevar, que para pintar información en una pantalla tengas que llamar a 27 fuentes de datos y usar 27 APIs, pero a modo general, las características de los smartphones son las que nos van a dar que tardemos más o menos tiempo. Seguidamente, vienen características más específicas de las propias aplicaciones en sí. Por ejemplo, debemos saber si el cliente quiere hacer una aplicación nativa o quiere hacer una aplicación híbrida. Y también creo que en esa asesoría técnica que le damos al principio le podemos ayudar a tomar esa decisión. Porque si lo único que vamos a hacer es pintar una información de una fuente de datos, quizás sea más lógico que si es una aplicación híbrida. Sin embargo, por otro lado, si es una aplicación móvil que requiere el uso del giroscopio o de navegación, tiene más sentido que sea una aplicación nativa porque va a rendir mejor al acceder a estos recursos. Entonces, esa es una de las dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Luego también le puede dar complejidad las versiones de los sistemas operativos mínimos en los que se quiere implementar esta aplicación. Porque generalmente, yo hablo de Android, pero creo que es donde más experiencia tengo. Pero creo que en iOS puede suceder algo parecido. Cuanto más antigua es la versión del sistema operativo que soporta nuestra aplicación, hay más componentes que no están soportados. Entonces, eso puede hacer que se aumente ese tiempo. Por otro lado, hay que tener en cuenta el comportamiento offline. Es una de las cosas que a veces no se tienen en cuenta y tener el offline first, es decir, que tú la primera información que veas en la aplicación sea la que tengas cacheada o guardada en base de datos y seguidamente vayas a buscar a la API esa información. En el caso que existiera, pues hay que tenerla en cuenta porque va a hacer que ese tiempo de estimado aumente. Por último, y ahora dos características que no tenía, hay que tener en cuenta también si va a poder ser una orientación solo Landscape o Landscape y Portrait, porque por lo menos en Android hay que tener en cuenta eso porque generalmente cuando tú giras esta pantalla, el sistema operativo por sí mismo intenta recargar toda la información, lo cual implicaría más llamadas a la API y más consumo de datos, que sería contraproducente. Y por otro lado, si la aplicación tiene versión solo para móvil, para móvil y tablet o solo para tablet. También a la hora de que el propio cliente tenga en cuenta el diseño y nosotros a la hora de programarlo, porque va a llevar más tiempo o menos tiempo. Entonces, son preguntas que nunca viene de más tenerlas en cuenta, sobre todo para hacer un presupuesto muy detallado y que el cliente esté satisfecho con ello. Por último, bueno, por último, también el tema del diseño, ¿vale? El tema del diseño es un aspecto a tener en cuenta y puede ser una oportunidad. Ahora os explicaré por qué. En el hipotético caso que haya diseño, bueno, pues ahí hay que intentar que ir, hay que ir al detalle al máximo. ¿A qué me refiero con ir al detalle? Bueno, pues si ya tiene el diseño, suponemos que nos podrá enviar los wireframes, nos podrá enviar unos pequeños ejemplos o incluso los propios recursos gráficos de cada sistema operativo para descargar, ¿vale? Entonces, ahí nosotros podríamos hacer esta estimación en tiempo basado en ese detalle del diseño. Pero, ¿qué pasa si ese cliente no tiene diseño? Bueno, ahí tenemos una oportunidad de negocio que se nos abre. ¿Por qué? No sé si alguno de vosotros lo haréis, pero bueno, generalmente yo también trabajo con colaboradores, entonces, qué mejor que ofrecerle nosotros ese diseño, que además, si ya formamos un equipo, nos va a ser más fácil trabajar y como expertos en desarrollo de aplicaciones móviles, o bien como expertos en cualquier otra tecnología, le podemos ofrecer este diseño de tal modo que el cliente se quede satisfecho y nosotros podemos trabajar de manera más rápida. Y al final, otra opción es que no tenga diseño y a lo mejor tampoco lo quiera, es guiarle para tener un diseño nativo usando los componentes propios de diseño de cada sistema operativo. En iOS serían los iOS Guidelines y en Android, pues sería Material Design. Haciendo una aplicación basada en eso, puede ser también otra manera de tener ese diseño y otro aspecto que hay que tener en cuenta, sin lugar a dudas. Y por último, ¿de dónde vamos a pintar esos datos? Bueno, todos conocéis lo que es una API, entonces en el caso que hubiera, pues estamos igual que antes. Necesitamos hacer una revisión de esa documentación. Porque imaginaos que a lo mejor para hacer si vamos a hacer la aplicación de un periódico y en la home van a salir la lista de noticias y para que se pinte esa lista de noticias hay que hacer siete llamadas a siete endpoints distintos. Pues bueno, si eso, si revisamos esa documentación de la API y vemos cómo funciona, pues ahí ya sabemos que eso nos va a llevar más tiempo que de lo normal. Y es un poco algo parecido al diseño, cuando no haya. Es otra oportunidad de negocio. Al fin y al cabo, como he comentado antes, cada uno de nosotros somos, si sois freelance o trabajáis a lo mejor en algún equipo de desarrollo, somos nuestros propios jefes, entonces hay que ver, hay que tener el punto de vista de negocio también y en el caso de que no haya API, pues nosotros le podemos hacer, le podemos ofrecer el desarrollo. Siempre desde el punto de vista del asesoramiento, porque a lo mejor el cliente no tiene mucha experiencia en tecnología y no tiene muy claro el origen de esos datos. Entonces, a lo mejor le tenemos que hacer, le tenemos que ofrecer alternativas como hacerle un producto mínimo viable donde estos datos vengan de Firebase, incluso de una plataforma que se llama jsonbean.io donde tú puedas subir tu JSON y acceder a ello como si fuera una API. hay muchas alternativas, pero bueno, aquí al cabo el cliente le debemos guiar un poco y dependiendo de las conversaciones tomar un camino u otro. A modo general, estos son un poco los aspectos que hay que tener en cuenta o que yo suelo tener en cuenta. Seguramente que se me haya escapado alguno y que alguno de vosotros tengáis más, pero bueno, estos son los que yo suelo tener en cuenta normalmente. Ahora os voy a contar cómo hago yo esta estimación. Antes de nada os quería comentar que bueno, esto puede valer a modo general o no. A mí personalmente me sirve mucho y todo lo que os voy a contar ahora mismo es basado en mi experiencia. es decir, aquí cada uno tiene que saber medirse a sí mismo y encontrar la manera que le haga estimar bien y sentirse cómodo. en mi caso yo uso los story points de Scrum, de la metodología Agile Scrum. No sé si lo sabéis pero bueno, seguramente sí, generalmente cuando se hacen las reuniones de estimación dentro de Scrum el equipo tiene como unas cartas de planificación que tienen números parecidos a lo que veis en la pantalla de la derecha. Entonces, estos son puntos de esfuerzo, nunca son puntos de tiempo ni nada parecido. Entonces, entre todos los miembros del equipo se van sacando las cartas de cuánto piensa cada miembro del equipo que va a tardar en realizar una tarea. Cada uno levanta sus cartas por ejemplo, suponiendo que somos tres, pues uno levanta una carta del tres, otro del cinco y otro del ocho. Entonces, cada uno explica el por qué ha dado esa puntuación para así hacer poder ver a los compañeros su punto de vista y te hace recapacitar de las cosas que a lo mejor se te han escapado y ahí y poder llegar a un punto medio. Es decir, a lo mejor en una conversación entre tres personas que una ha sacado un tres, una ha sacado un cinco y una ha sacado un ocho pues llegan y deciden que es un ocho o deciden que es un cinco. Entonces, yo mi estimación la separo en funcionalidades mínimas, generalmente es en pantalla, pero si veo que esa pantalla puede tener muchas cosas que hacer, divido esa pantalla en más funcionalidades y lo que hago es estimarlo en puntos de esfuerzo. y luego esos puntos de esfuerzo yo los paso a diez de trabajo. En mi caso y solo para mi caso es lo que os pongo aquí. Cinco puntos de estimación para mí son un día de trabajo, tres suelen ser una mañana y dos suelen ser una tarde. Al fin y al cabo tres es el tiempo que es donde eres más efectivo y yo soy más efectivo por las mañanas y dos pues sería por la tarde cuando quizá cuando quizá bueno, lo he dicho al revés perdón porque tres te va a llevar más que dos entonces dos puntos lo tendrías que poner donde seas más efectivo es decir en el mediodía que seas más efectivo y pero bueno esto es un poco a vuestro cada uno tiene que saber yo uso esto yo uso los puntos de esfuerzo habrá gente que se sienta más cómoda con las horas pero ante todo yo voy a dar un consejo que es intentar dividirlo dividir las funcionalidades al máximo posible ¿por qué? porque cuanto más pequeña sea una cosa más difícil es equivocarse y porque dándole al cliente unas estimaciones muy detalladas el cliente va a ver que somos más transparentes por lo tanto puede que lleguemos a tener más confianza seguidamente ahora vamos a pasar a ver un ejemplo ¿vale? un segundo que voy a cargarse el ordenador vale este ejemplo ya que estamos haciendo el webinar con KeepCoding y Mal este ejemplo está basado en es un ejemplo real de de un cliente que me ofreció poder hacer una aplicación móvil ¿vale? generalmente en Mal primero te escriben por el chat y lo que primero se suele hacer es contestarles de tal modo que tú saques la información que sea necesaria para tú poder hacer un presupuesto lo más detallado posible ¿vale? en este caso hablaba de de una que quería hacer una aplicación móvil varias cosas no voy a pasar a leer el mensaje ¿vale? porque yo ahora lo que entre líneas hice un pequeño resumen ¿vale? antes de nada ¿qué fue lo que hice? bueno primero de todo extraje un poco de información como se puede ver ahí pues necesitaríamos que nos pasaras un presupuesto aproximado para iOS y Android de una aplicación que tenga lo siguiente una serie de características para no hacer perder el tiempo al cliente porque en este caso o en cualquier otro caso es necesario que el cliente sepa realmente cuál es nuestra tarifa porque si a lo mejor tu tarifa al día son 300 euros y el cliente quiere gastarse 300 euros en hacer una aplicación móvil creo que ahí no tiene mucho sentido seguir las conversaciones por ninguna de las dos partes y las dos partes podrían estar perdiendo en tiempo entonces una de las características que yo le comenté en el primer mensaje fue pues mi tarifa al día son 300 euros aunque en el perfil de mal queda de manera pública cuál es tu tarifa pero bueno nunca viene de más recordárselo seguidamente el ejemplo real ya extraemos esa información que os he comentado antes desarrollo en Android en iOS y Android por lo tanto quieren una aplicación nativa en esas dos plataformas nativa o hibridad no lo sabemos qué disponibilidad tienes nos comentaba el cliente o sea que no le hemos tenido que 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 decir nosotros la disponibilidad para empezar el proyecto y te están diciendo que ellos desarrollarán el web service la API y luego vemos la serie de características que tienen que tiene la aplicación ¿vale? vemos que tiene un login una home y luego una sección no la propia home tenía tres secciones como podéis ver podría ser un menú en el botón como está últimamente puesto de moda en en Android donde puedes cambiar de pestaña en este caso serían mis datos color datos del usuario mis facturas porque era para mostrar las facturas de un cliente poderlas descargar en PDF lo pone ahí y luego otra pantalla que serían mis servicios que sería un formulario con en este caso no está bien expresado no es un formulario sería pues una pantalla donde se le muestra la información del servicio que tiene contratado creo que con esto ya nos podemos hacer una idea de cómo va a ser la aplicación y pasaríamos de la lista de detalle que tenemos a la izquierda a algo parecido teniendo mucha imaginación de la imagen del móvil que tenemos a la derecha ¿vale? Bueno comentaros que la presentación tenía sus animaciones pero bueno como no la puedo reproducir a pantalla completa pues las estamos perdiendo a este ejemplo real tenemos que hacer la estimación en tiempo hemos dicho ¿no? vale pues en mi caso yo dividí las los casos de uso las características que tiene esta aplicación móvil en cinco partes que eran las que habíamos visto anteriormente estaba el login estaba la home mis datos mis facturas y mis servicios bueno basándonos en mi experiencia y lo que creo que me puede llevar cada cada cosa pues mi tarifa mi mi estimación fueron la que veis aquí login home facturas 8 y mis datos y mis servicios serían tres en total esto nos da una estimación de 30 puntos de esfuerzo ¿vale? vamos a quedarnos con estos 30 puntos de esfuerzo porque digamos que ya habríamos completado nuestra primera nuestra primera fase para poder llegar a hacer un presupuesto ahora cuando hacemos una estimación en tiempo ¿cuáles son los errores hábitat? igualmente tendréis más menos y seguramente que os hayáis encontrado con cosas peores o mejores basado en mi experiencia hacer una estimación de algo que no tengamos claro por lo tanto creo que es mejor intercambiarse 101 mensajes con el cliente que no 2 y hacer una mala estimación en tiempo que el cliente se sienta desatendido al fin y al cabo hay que encontrar el término medio entre ser pesado y que el cliente piense que pasas de él ahí ya eso va cada uno tiene que encontrar su dinámica para sentirse a gusto decir a un proyecto que sí sin poder hacerte cargo porque no tengas disponibilidad o incluso no tengas equipo o tu equipo no está disponible el de enviar un presupuesto sin tener claras todas las funcionalidades es un poco va relacionado con no tener claro una funcionalidad si no tienes clara una funcionalidad es malo sin embargo si si envías un presupuesto sin tener clara ninguna de ellas es mucho peor lo que os he dicho comentado todo el rato no detallar el presupuesto eso le puede hacer puedes perder confianza con el cliente y luego pues que es no detallar cosas de un presupuesto pues quien va a subir la aplicación a las tiendas quien va a resolver los errores en el desarrollo el cual lo va a hacer el cliente lo vamos a hacer nosotros hay unos plazos que son asumibles o son inasumibles todo 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 lo que se pueda pasar por la cabeza que el cliente pueda añadir y vosotros penséis que no que no sería justo y cosas buenas que puedes tener a la hora de hacer esta estimación en tiempo rápida comunicación esto está unido con lo de que el cliente se sienta atendido o desatendido comunicación efectiva para mi es la más importante porque significa que nosotros como técnicos estamos hablando el mismo idioma que el cliente como hombre de negocio o como persona normal y corriente es decir nosotros tenemos que asegurarnos que el cliente se está enterando de lo que nosotros estamos diciendo y estamos yendo los dos de la mano en un mismo camino si no puedes hacerte cargo de un proyecto no cogerlo y decirle al cliente que no creo que eso es bueno porque puedes recomendar a alguien y que incluso quien tú hayas recomendado para este proyecto a su vez te recomienda a ti a futuro o sea que es una ganancia mutua y lo he dejado en pregunta porque siempre que hablo sobre presupuestar aplicaciones móviles o aplicaciones en general el tema del mantenimiento es algo que hay gente que sí que lo presupuesta y gente que no entonces ahí lo dejo como pregunta dentro de cosas buenas es presupuestar un posible mantenimiento una cosa buena a la hora de tenerlo en cuenta en el tiempo ahí no tengo respuesta y creo que la experiencia de cada uno le dará una respuesta a otra bueno hemos acabado la fase de estimación en tiempo y ahora vamos a pasar a cómo convertir ese tiempo en dinero vale no sé si vais teniendo alguna duda si la vais teniendo la podéis escribir si no al final y si no tenéis ninguna duda bueno pues pues tampoco pasa nada vale pues vamos a presupuestar el dinero para recogerlo ahí como vemos a Rihanna bueno vamos a empezar en este caso a ver veis mi perfil tachado porque aquí voy a ver si la puedo reproducir vale sí vale gracias ¿Hola? Vale. ¿Me escucháis todos? Perdonad. Hola, sí, se dejó de escuchar un segundito. Si querés saco tu cámara, que quizás, y que se vea solamente la diapositiva, ¿te parece? Así mejor el internet. Sí, perfecto, sí. Ahí está bien. Ah, y disculpa, ya que me hice una intervención. En la parte de preguntas, en el apartado de preguntas, bueno, ahora hay un montón de diciendo que se congeló la transmisión, pero hay un par de preguntitas que están ahí, si querés ir contestando. ¿Lo ves? Es que no las veo. ¿No? Bueno, déjame, yo lo voy a ver. Vale. Y lo único que no puedo compartir, ahora la pantalla. Si estás compartiendo la pantalla, dice, ¿cuál es mi valor, presupuesto de dinero, cómo ha llegado esta cifra? Te está viendo. Vale. 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 Vale, entonces, estáis viendo ahora la de cuál es mi valor, con toda la de cómo ha llegado esta tarifa, ¿verdad? Sí. Vale. Perfecto. Bueno, pues, perdonad, ya sabemos que no se puede poner la pantalla completa. Confirmado. Qué ha petado la aplicación y todo. Cosas del directo. Bueno, seguidamente, estábamos hablando de presupuestar de manera monetaria esta estimación en tiempo que habíamos hecho. Recordad que teníamos 30 puntos de esfuerzo. Bueno, en mi caso, debajo de todas estas preguntas está mi perfil, ¿vale? Mi perfil donde tengo, he realizado mi perfil de Malt, ¿vale? He realizado 13 proyectos, tengo 8 recomendaciones y, bueno, soy Malt Selection, que es un grupo de gente de Malt que ha seleccionado Malt. Que solemos trabajar con ellos a menudo y con una calidad alta y, bueno, y os estoy leyendo lo que es el perfil para que, ya que no se ve, para luego responderos a las preguntas, ¿vale? Mi tarifa a día de hoy son 400 euros al día y, bueno, pues, experiencia 2 a 7 años, tasa de respuesta 100% y el tiempo de respuesta creo que eran 2 o 4 horas, no recuerdo. ¿Por qué os he contado cuál es todo esto? Porque os estaba respondiendo a la pregunta de cuál es mi valor, ¿vale? Esa pregunta de cuál es mi valor es algo interno, ¿vale? Esa respuesta la tenéis que buscar internamente, es decir, vosotros podéis ver cómo está el mercado. Podéis ver el precio que se pone en gente con menos, con más experiencia, con proyectos, que ha trabajado en proyectos similares a vosotros. Pero realmente el valor de vosotros mismos a la hora del trabajo de vuestra hora lo tenéis que ver internamente a la hora de que cuando trabajéis por ese precio os sintáis cómodos, ¿vale? Entonces, ahí es hacerse un estudio interno y decir, vale, pues yo por menos de esta tarifa no voy a trabajar. Entonces, os pueden surgir preguntas, por ejemplo, para con mi perfil o para con el vuestro. ¿Cómo has llegado a esta tarifa? Bueno, en mi caso ha sido un poco prueba y error, ¿vale? Yo llevo de freelance año y medio y, bueno, pues he ido probando. He visto cómo está el mercado y he llegado a esa tarifa en la que me siento cómodo. ¿Cuáles son los factores para aumentar o disminuir la tarifa? Bueno, pues a lo mejor un supercliente con el que queramos trabajar y queremos hacer un proyecto corto con ellos, la tenemos que reducir, aumentar y aumentarla. Pues, por ejemplo, que haya deadlines muy fuertes o que haya que hacer cosas a lo mejor que no estamos acostumbrados o que el proyecto sea muy complicado o el código existente también. ¿Por qué no 200 euros al día? Bueno, pues lo que os he comentado antes. Prueba y error y he llegado hasta aquí. Pero, bueno, también hay que tener en cuenta y evaluar un poco cómo está el mercado. Es decir, ¿sería realista que yo con mi experiencia pusiera 200 euros al día? ¿Sería el cliente cómo lo vería eso? ¿Lo vería bien o mal? Porque creo que también el hecho de poner tarifas bajas puede hacer que te llegues proyecto, sí. Pero creo que nos tenemos que poner en valor y poner en valor, nunca mejor dicho, nuestro valor a la gente a la que le estamos ofreciendo estos servicios. Es decir, está claro que a veces por la falta de proyectos se puede bajar la tarifa. Pero creo que también tenemos que saber que el cliente va a salir beneficiado gracias a nuestro trabajo. Por lo tanto, y que luego hay que pagar un montón de impuestos. Por lo tanto, es eso. Que tenemos que ponernos en valor, como resumen. Y, bueno, la tarifa ahora es dividir entre 8 la tarifa diaria. Os quería recomendar una herramienta que la he descubierto hace poco. Se llama calculadorafreelance.com de Laura López, que ha escrito un libro sobre cómo ser freelance. Ella es diseñadora gráfica, pero en esta página web te calcula cuánto deberías cobrar tu hora como freelance para una serie de características que te preguntan. Por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje que usas en reuniones? ¿Cuánto quieres ganar al mes? ¿Cuántos días de vacaciones quieres tener? ¿Los días que prevés que te vas a poner malo? Es una herramienta muy buena y os la recomiendo. Igualmente, hay alguna charla suya de Laura que tiene en YouTube y a mí me ha resultado muy interesante. Bueno, en este caso voy a hablar de Malt porque ¿cuál es mi tarifa por día? Os lo comentaba antes, son 400 euros al día. Pero cuando tú estás seleccionando esa tarifa y poniendo valor, Malt de una buena manera te dice cuánto ganarías. Porque al fin y al cabo Malt es una plataforma que está entre medias de los clientes y nosotros. Por lo tanto, el poder estar ahí, él se tiene que llevar una serie de... Dime. Disculpa, ¿se quedó en la página que dice cuál es mi valor, cómo ha llegado esta tarifa, todo? ¿Vos estás cambiando o simplemente...? Sí, estoy cambiando. Es que no tengo... A ver, tratemos de... ¿Qué no tenés? Antes tenía lo de compartir y ahora no me sale. Ah, a ver, ahí. Ahora sí. Ahora sí. Es que te puse como organizador para que puedas ver las preguntas en el apartado de preguntas. Entonces, quizás eso lo desconfiguro. Disculpa, si querés volver un poquito... Vale, vale, pues lo único, Julieta, las preguntas, si quieres, ahora cuando vaya a terminar, me las vas leyendo tú porque... Perdonad a los asistentes porque yo aquí no me aparece ninguna pregunta. Entonces, por eso no os he respondido, no por nada. Entonces, si quieres luego al final las vemos, ¿vale? Bueno, perfecto. Vale, os estaba hablando, os hago un poco de resumen, lo que os he contado sin que se viera a la pantalla y, claro, me estaríais escribiendo diciendo que no tendría sentido lo que estaba contando con lo que estaba viendo y con razón. Vale, en este caso, empezamos desde aquí, desde que me desconecté. Os conté mi perfil y la serie de preguntas. Recordad poneros en valor. Luego os recomendé la herramienta de calculadora freelance de Laura López para que os calculara vuestra tarifa ahora. Y, por último, os estaba hablando de MAD, de cómo calcular tu tarifa en MAD, ¿vale? Que, aunque tú pongas una tarifa de, en este caso, de 400, pues al final tú vas a ganar 360 porque MAD para sobrevivir necesita llevarse una serie de beneficios porque si no, no podría existir y no nos podría ofrecer estos clientes. Seguidamente, aquí os quería ofrecer un ejemplo de un presupuesto en MAD, ¿vale? Y cuáles son los gastos a través de MAD. Perfecto. Este es un proyecto que yo hice de una formación en Android, ¿veis? Donde a 30 euros la hora fueron 4 horas. Si veis, pone total servicio prestado sin impuestos 120. En este caso, se puede configurar el IVA y vuestro IRPF. En mi caso, en ese momento, era del 7%. Por lo tanto, mal me decía. El total de servicio prestado, es decir, como si fuera una factura que tú como cliente la ejecutaras, pues serían 136,80. ¿Qué significa esto 136,80? Pues, que realmente tú te vas a llevar 122,28. ¿Por qué? Porque MAD tiene 14,52 de gastos. Y como veis en este mensaje de la izquierda, del pop-up, son de un 10% estos gastos sin impuestos. Luego, si tienes más trabajo con ese cliente, estos gastos se reducen un 5%. Os he dejado también la URL para que lo miréis luego cuando os comparta la presentación. Y ahora, vamos a trasladar el tiempo en dinero, ¿vale? Parece fácil. Y realmente lo es. Al fin y al cabo, lo más complicado es hacer la estimación en tiempo. En este caso, sería multiplicar la estimación en tiempo, que en el ejemplo del proyecto eran 30 puntos de esfuerzo por tu valor del día. Es decir, tu valor al día es tu tarifa diaria. Entonces, estos euros serían igual que tus story points por la tarifa día. Está claro que hay que traducir esos story points a día para que esta fórmula nos dé euros, ¿vale? Porque la tarifa día serían euros al día y los story points habría que dividirlos entre el día. Es decir, si 5 story points corresponden a un día, pues habría que dividir 5 entre 5. Bueno, no sé si me he explicado bien, pero ahora vamos a ver una tabla donde os lo voy a enseñar. Luego, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? Pues, desviación, errores. Nadie en el mundo es perfecto, entonces puede haber desviaciones o que nos confundamos a la hora de hacer estos porcentajes. Bueno, yo aquí he puesto un 10%, también va a depender de la magnitud del proyecto, de lo grande que sea, de que sea un proyecto en el que hayas trabajado. Bueno, ¿qué más hay que tener en cuenta? Beneficios. Está claro, lo hemos comentado antes. Individualmente somos empresas, es decir, tenemos que llevarnos un porcentaje de beneficio para cuando no estemos trabajando. Y poderlo reinvertir en nosotros mismos. Yo he puesto un 15%, es variable también. Esto es un poco con lo que cada uno se sienta cómodo. Y crea que luego puede ponerlo en el presupuesto o reinvertirlo en sí mismo. Bueno, y por último, la pregunta, el mantenimiento. ¿Es un porcentaje extra? ¿Hay que facturarlo aparte? Bueno, yo aquí no me atrevo a mojarme. Bueno, yo como yo lo hago, si os lo puedo contar, pero yo no me mojo de qué es mejor o de qué es peor. En mi caso, no suelo presupuestar con el mantenimiento y el mantenimiento va aparte, pero sí que suele haber resolución de errores que puedan salir del propio desarrollo. Y ahora vamos a pasar a un ejemplo real. Todo el rato estábamos hablando de que mi valor, es decir, mi tarifa día, en este caso, eran 300 euros, ¿verdad? Y hemos hablado, os acordáis del ejemplo anterior, que nuestros puntos de esfuerzo eran 30. Como eran 30, y sabiendo que un día de nuestro trabajo equivale a 5 puntos de esfuerzo, nos da un valor que vamos a tardar 6 días en desarrollar esta aplicación. Por lo tanto, si multiplicamos estos 6 días por 300 euros al día, que es nuestra tarifa, nos da 1.800. Pero nos faltan los porcentajes extra de los que hemos estado hablando anteriormente. ¿Qué tenemos? Tenemos desviación por errores, un 10%. El 10% de 1.800, 180. Beneficios. ¿Cuánto nos queremos llevar de beneficios? El 15%. Pues 270 euros. Y el mantenimiento, lo he metido aquí, aunque no lo suelo hacer, pues un 10% del proyecto, que serían 250. Si sumamos todo esto, pues nos da una cantidad de 2.500 euros, que sería lo que le tendríamos que pasar al cliente, como que es lo que nos va a costar hacer el proyecto. Deberíamos pasárselo en un documento con una propuesta más detallada para ganarnos su confianza, como hemos comentado anteriormente. En este caso, os pongo cómo sería un presupuesto en MAT, por si alguno no tenéis experiencia. Es muy fácil, es parecido a la tabla que os he puesto, donde vosotros vais poniendo títulos y detalles de los elementos, y es el propio MAT que nos va haciendo la suma de estos elementos. Luego, seguidamente, puedes enviar este presupuesto al cliente. Y ya sería como si tú fuera de MAT, hubieras enviado un presupuesto al cliente y le hubieras dicho al cliente, fírmamelo. Entonces, es bastante simple hacer presupuestos en MAT. ¿Vale? Por último, algo se nos había olvidado, ¿verdad? Al hacer el presupuesto de dinero. ¿Qué tipo de proyectos es el que estamos valorando? ¿Vale? Muy importante, es algo que lo he hablado con Luis alguna vez, y es tener en cuenta la magnitud del problema. ¿Vale? ¿A qué nos referimos con esta magnitud del problema? Que no es lo mismo hacer una aplicación, como pone ahí, para una tienda de barrio, que para un equipo de fútbol de primera división. Los dos tienen igual de valor, porque son dos empresas y te van a pagar. Sin lugar a dudas. Pero la tienda de barrio, gracias a tu producto, tu aplicación, tu web o lo que sea, sus ganancias van a ser mínimas. No mínimas, sino que van a ser más pequeñas que a lo mejor la de un equipo de fútbol que puede ahorrar millones de euros. Por que puede ahorrar millones de euros por hacer esta aplicación. Y luego, por otro lado, la aplicación de la tienda de barrio va a ser menos visualizada que la del equipo de fútbol de primera división, obviamente. Ya sea equipo de fútbol de primera división, como compañía de vídeo o de lo que fuera. Entonces, vamos a hacer clic en la mente y vamos a ponerle un orden de magnitud a estos proyectos. Entonces, suponiendo que el ejemplo anterior lo consideremos como tienda de barrio, pues la magnitud del problema sería 1, ¿verdad? Entonces, como la magnitud del problema es 1, que sería un problema simple, el presupuesto nos quedaría exactamente igual. Pero, recapacitando un poco, si nos vamos al ejemplo de un equipo de primera división que quiere hacer un presupuesto de dinero, pues esto aumenta, ¿verdad? Porque antes el valor que teníamos era de 30, os lo voy a ir comparando, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho ha sido usar este orden de magnitud, ¿vale? Con esta fórmula. Hemos multiplicado nuestro valor por, bien sea, perdón, perdón, ha tremido. En el caso de desviaciones por errores, ese 15% hemos hecho 1 por 15, bueno, pongo la fórmula porque, como la podéis ver, elevado al orden de magnitud del problema, ¿vale? Igualmente, lo hemos hecho con los beneficios, que en este caso, además también lo hemos aumentado porque la desviación por errores antes era 10 y ahora es 15. Los beneficios eran 15 y ahora es 20 y lo que hemos hecho ha sido multiplicar por 1,2 elevado a 3 este 20%. Entonces nos va a salir un 34%. Y por último, hemos hecho lo mismo con el mantenimiento, que es multiplicar 1,15 elevado a 3. Esta es una fórmula que yo me he inventado. Tiene algo de sentido porque el... ¿Veis algo? Porque me pone aquí en pausa en la... Luis o Julieta me podéis decir... Sí, ahora no se ve, ¿no? No se ve, no se ve... Me ha puesto en pausa, en pausa. Sí. A ver. ¿Ahora? Ahora sí, sí. Vale, perfecto. Vale. Bueno, pues eso, os estaba comentando las fórmulas un poco y... Teniendo en cuenta este orden de magnitud, ¿vale? Vale. Pues vale, ahora ya sí, funciona esto. El orden de magnitud nos va a ayudar a añadir el valor este del proyecto. Si os fijáis, ahora antes un proyecto que era de 2.500 ha pasado a ser 3.300. ¿Por qué? Porque la magnitud del problema es más alto. Entonces, no es aumentar por aumentar, sino aumentar por este orden de magnitud. Os pongo un poco la fórmula que os he puesto antes, pero bueno, os pondré la presentación y podréis verla, ¿vale? Luego, a la hora de presupuestar en dinero, hay que evitar ciertos errores. Como pueden ser rebajar tu precio por debajo del mercado. Es un poco lo que os he comentado antes. ¿Es bueno o es malo? Bueno, puede ser bueno circunstancialmente porque te venga un proyecto o puede ser malo porque estás haciendo que realmente la profesión y el mercado donde estás pierda. Pierda, 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 pierda valor. Pero bueno, es lo que he hablado antes. Cada uno tiene que sentirse cómodo con lo que negocie con el cliente. Luego, hacer un presupuesto, perdonad, lo pongo otra vez aquí. Hacer un presupuesto bajo y un mantenimiento alto. Creo que si tu tarifa es alta debería ser en los dos sitios. Lo que hemos hablado del presupuesto poco detallado. Porque al final, más detalle implica más confianza. Y luego, si tú tienes un tarifa, por ejemplo, en MAD o ya lo has hablado con clientes de 50 euros la hora, pues quizá queda un poco mal enviarle un presupuesto basado en una tarifa de 100 o 200 euros. Y lo mismo con la tarifa baja. Al fin y al cabo, hay que decir o contar lo que eres. Al fin y al cabo, no hay que mentir porque al fin y al cabo, este mundo de la tecnología es muy pequeño. Y hacer algo mal puede ir contra ti en un futuro cercano. Y luego también, otro tema del mantenimiento que lo incluyes en el proyecto, pero no lo definas. Porque al final mantenimiento, el cliente puede entender que son funcionalidades nuevas. Y para terminar, las cosas buenas que puedes tener a la hora de presupuestar. Conocerte. La primera es conocerte. Tener claro cuál es tu tarifa y saber cuándo aumentarla y disminuirla. Intentar presupuestar y separar en funcionalidades lo más detallado posible. Lo que os comentaba anteriormente, las máximas conversaciones posibles con el cliente para resolver las dudas de tal manera que le puedas dar un presupuesto lo más detallado posible. Y esto es para no perder el tiempo ni por parte del cliente ni por tu parte. Que es dejar clara tu tarifa cuanto antes. Para que así todo el mundo sepa en qué punto estamos. Y bueno, ahora llegaría el turno de preguntas. O sea que si Julieta me las quiere ir leyendo. Perfecto. Solo por confirmar. El panel que vos tenés del GoToWebinar a la derecha, te sale la parte de asistentes y la parte de preguntas no te sale. Sí. Me sale la opción de seleccionar mostrar preguntas respondidas, pero no, no me sale nada. No me sale ninguna. Bueno, te las voy leyendo desde el comienzo y las vamos respondiendo así en voz alta. Si querés ponemos la cámara. Bueno, vos, yo y Luis, también que hay algunas preguntas para Mal. Buenas. Primera pregunta de Ana Galotti. ¿Qué opinas acerca de programar app móviles en Windows y migrarla a Android usando Kiwi? Pues yo no tengo ningún tipo de experiencia en esta tecnología. Por lo tanto, no te puedo hablar de ello. Sí. Bueno. Es que no, sería hablar por hablar. Así que no sé si estaría bien o mal. Bueno, perfecto. Miguel Ángel Pérez. ¿Ponderáis de algún modo la estimación Portrait cuando piden también la versión Landscape? ¿O hacéis una estimación ad hoc para cada pantalla? Bueno, depende de la complejidad del proyecto. Yo suelo, más o menos tengo una serie de reglas establecidas para hacer las estimaciones, pero siempre intento hacer presupuestos ad hoc por el tema del detalle del presupuesto. Es decir, que si esta misma aplicación que os ponía como ejemplo hubiera tenido versión Landscape y Portrait, a lo mejor en vez de ser 8, la estimación de la home, pues hubiera sido 13. Ok. Dice José Francisco Castaño. Bueno, buenas. No sé si lo irá comentando en el resto de los slides, pero por si no lo comenta y se olvida. Todas estas tareas de toma de requisitos siempre requieren un tiempo fuera del proyecto para ver si nos interesa, que puede ser mucho tiempo. ¿Tenéis algún consejo para limitar las horas antes de que nos contraten? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, que lleva bastante tiempo. Pero yo lo que, cuando envío la propuesta, suelo incluirlo también en el presupuesto. Y solo suelo decir que si al final ese proyecto sale adelante, pues esas horas se facturan igual que si fueran de desarrollo. Perfecto. Abraham González nos pregunta, buenas tardes, ¿la tarifa aproximada incluye IVA o no? La tarifa, si se refiere a MALT, esa tarifa, si no me equivoco o que me corrija Luis ahora, creo que no incluye IVA porque el IVA va luego cuando haces la propuesta. Luis, ¿confirmas eso? Bien, perfecto. Bueno, que vuelvas a mostrar la calculadora freelance o podés dejar ahí en el chat o en preguntas, podés dejar si tenés el link, el enlace para que la gente lo pueda ver directamente y lo veo por ahí. Voy a ver si... Bien, voy leyendo. Checho Montañez pregunta, para saber el precio del mercado, ¿cómo haces? ¿Pides presupuestos? ¿Asistes a eventos donde se ofrezcan los mismos servicios? Bueno, primero voy a enviar el calculadora freelance.com al chat que tenemos nosotros y si podéis enviarlo vosotros a lo de preguntas porque yo no puedo, ¿vale? Entonces, ¿cómo saber el valor de mercado? Bueno, eran un poco las preguntas que hablábamos antes. Es un poco prueba y error, pero bueno, también actualmente el mercado de desarrollo de aplicaciones móviles está en auge. Entonces, tocaremos madera para que siga así porque hay mucha demanda, digamos, y poca oferta. Entonces, somos pocos desarrolladores para mucho trabajo. Entonces, yo a la hora de empezar a poner la tarifa, pues he ido viendo un poco qué hacía gente con mi experiencia, tanto en mal como fuera de mal. Luego también he hablado con gente y luego, bueno, cuando más aprendes es equivocándote. Porque empiezas a poner tarifas bajas, ves que al final eso no tiene sentido, no estás a gusto. Entonces, era lo que comentaba durante toda la charla, que hay que sentir, tanto el cliente como el probador se tienen que sentir a gusto. Y creo que la retribución económica es importante. Y por otro lado, sentir que con esa tarifa que estás poniendo puedes llevar una vida en la que estés a gusto y pagar lo que necesites pagar. O sea, que es un poco entre mercado, experiencia, valor y mirarse internamente. Ok. Rubén Ugarte, ¿qué figura jurídica recomiendas para ser freelancers? ¿Autónomo o sociedad limitada? Pues yo ahora mismo soy autónomo. También porque me acogí a la tarifa plana que hay aquí en la Comunidad de Madrid, que el primer año pagas 50 euros y durante el segundo año no pagas el 100% tampoco. Se te va aumentando poco a poco. Pero he hablado con gente que me recomienda la sociedad limitada, aunque seas una persona. Ahí ya... Yo no soy experto en este tipo de cosas. Deberías preguntar a algún experto y qué pros y contras tiene cada una y elegir. Mejor una asesoría o una gestoría. Eso es. Que lleve esas cosas porque siempre es lo más complicado. De hecho, aprovecho para si queréis. Como sobre este tema, sabemos que siempre no te compensa estar tan poco de alta como autónomo y puedes también facturar por actividad educativa no habitual al principio cuando son proyectos esporádicos. Pero luego sí que es cierto que es mejor ver con una gestoría y nosotros colaboramos con una. Entonces, si tenéis cualquier tipo de pregunta sin compromiso, nosotros podemos poneros en contacto con ellos. Entonces, no dudéis en decirnos para que puedan resolver cada duda porque cada caso es personal. Ya está. Y además, unido a lo que dice Luis, creo que también influye el... cuánto factures anualmente. Creo que si superas una cifra tiene más sentido que seas sociedad limitada, aunque seas tú el único administrador. Muy bien. León más. Como freelance, además de la app móvil, ¿te responsabilizas del desarrollo de servicios web también o colaboras con otros freelance especializados en back-end? Depende. Depende del proyecto. Yo no desarrollo esos servicios normalmente. He trabajado con colaboradores de manera puntual, pero bueno, también tengo un equipo con el que solemos hacer proyectos en común. Pues entonces, si soy yo la cabeza visible, pues ante el cliente yo me responsabilizo de todo. Pero bueno, es un poco... ahí ya depende cómo lo quieras hacer. Porque si a lo mejor es otro colaborador freelance, pues puedes hablar con el cliente y decir, mira, pues a mí factúrame 3.000 euros de la aplicación y a mi colaborador factúrale 1.500 de back-end o 6.000 o lo que sea. Bien. Ok. ¿Existe la tarifa, amigo? ¿Sería magnitud 1 o rebajarías la magnitud? Bueno, yo me saco el comodín del público y digo que nunca hay que hacer negocios con amigos. Bueno. ¿Conoces el marco Flutter para hacer apps tanto para Android y iOS? Si es así, ¿cuál es tu opinión sobre ella? Lo conozco, no he trabajado con él a modo profesional y creo que puede ser una buena alternativa hacer aplicaciones híbridas y creo que Google está empujándolo fuertemente. Pero no lo puedo valorar más. ¿Cómo gestionas las peticiones de presupuestos clientes del mercadillo? Es decir, todas aquellas peticiones que te piden por preguntar qué costaría. Bueno, yo lo que hago, basado en mi experiencia, porque para llegar a este punto hay que equivocarse mucho, es intentar hablar con el cliente la mayor cantidad de veces posibles hasta que él entienda lo que quiere hacer y luego que yo pueda llegar a un punto en el que pueda realizar una propuesta con valor, con sentido, que le pueda definir un tiempo y un dinero. Pero si me dices que alguien viene, me escribe cuatro líneas y que me diga cuánto voy a tardar, yo eso no lo hago. Y la última pregunta, que ya estamos basaditos de ahora, ¿podrías mojarte en una cifra a partir de la que se puede tener sentido disponer de una sociedad limitada antes que como autónomo? No lo sé, no lo sé, yo no me puedo mojar, lo siento. Ok, salimos secos, entonces. Bueno, listo entonces, muchas gracias a todos. Creo que ya hemos respondido muchas preguntas, hubo más de 70 personas conectadas, así que excelente. Creo que estuvo muy bueno, vamos a editar algunos problemitas técnicos que tuvimos y lo dejamos para YouTube perfecto y a partir de mañana todos los que quieran pueden verlo, si quieren alguna pregunta o para mañana es que la gente nos está mandando. Gracias Gonzalo y Friends nos ponen. Y bueno, nada, ya lo pueden ver mañana en el canal de YouTube, al mediodía ya va a estar subido. Muchas gracias Luis, muchas gracias Gonzalo. A ti ya lo sé. Nada más, si quieren decir. Bueno, y por Malt, cualquier cosa, yo creo que es una de las mejores plataformas de freelance, pueden conectarse por ahí por Luis. No sé si Luis dejaste el contacto o directamente desde la página de Malt, pueden... Sí, si no podéis ponerlo, no sé si es donde ponerlo aquí, sino es Luis, L-O-U-I-S-E, arroba Malt, M-A-L-T, punto com. O en la página igualmente hay los contactos. Sí, yo también. Yo he puesto mi email también por si me quieren escribir, que no da tiempo a verlo en la presentación, por si lo quieres compartir ahí en los mensajes. Bueno, lo estoy compartiendo ahora. Yo pongo, para que les llegue a todos, pongo compartir una pregunta y enviar a todos. Así que bueno, ahí ya tienen todos nuestros contactos de mi parte y del KeepCoding, muchas gracias. Y hasta el próximo webinar, ya la semana que viene, con muchas más cosas como siempre. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.